Y Ah, Chantal ¿Abar? Chantal No sé cómo se llama Chantal Claro, mirá si nos parece, es igual Ah, la nubia del hijo de Jairo Tiene la misma sonrisa, los mismos ojos, color de ojos, es muy linda Das para la cámara, Ceci, das para la cámara Bien, bien, bien Juro que no Pero bien Es una comparación por ahí Pero me permite Podrías ir a las puertitas del programa este De los parecidos Claro Vamos a probar No me anotes por las dudas No, no, no te anotas Ceci, querida ¿Dónde nos vas a llevar? Tenemos Pero una mega recontra lluvia de preguntas Por las distintas opciones para el turismo en nuestro país Bueno, hoy les traje un circuito para Apuntando a la naturaleza y al relax Y a desconectarnos un poco de la ciudad y la tecnología Bien Un paseo para los esteros de Liberá Ah Intermas de Federación Sí Qué lindo Sí, te escuchamos, Ceci Bueno Es un circuito, una salida grupal Hay dos fechas previstas Sí Es un circuito que sale desde Córdoba Así que la gente de acá de la zona puede estar subiendo en San Francisco Hay una salida La primera es el 13 de mayo Y la segunda es el 23 de junio Es un circuito de seis noches Bueno, se sale Vamos a apuntar en este caso primero el 13 de mayo Subimos en San Francisco Seguimos hacia la provincia de Entre Ríos Hacemos una primera parada Una primera noche en La Paz Sí Llegamos en horas de la tarde Nos alojamos Tenemos ahí tiempo libre para disfrutar del hotel Es un hotel que está frente al Paraná Ahí tenemos la tarde libre Y por la noche tenemos una exquisita pesca de río Sí, porque es un circuito que va con media pensión Tres de las noches Y pensión completa las otras tres noches Así que la primera noche que es en La Paz Tenemos desayuno y cena incluido Hacemos la primera escala ahí Al otro día Subimos de nuevo al bus Y nos dirigimos ya hacia la provincia de Corrientes Vamos a alojarnos en Colonia Pelegrín Los esteros de Libera, por si alguno no sabe Son los segundos humedales más grandes del mundo Así que bueno, ahí nos vamos a alojar en Colonia Pelegrini En una posada que se llama Y pasa Pucay Ahí tenemos tres noches de alojamiento Con el régimen de pensión completa Desayuno, almuerzo, merienda y cena Ahí tenemos incluidas dos excursiones lacustres Nos embarcamos y hacemos un paseo en lancha Donde vamos a poder apreciar las distintas especies Hay muchísimas especies de flora y fauna Autóctona Por ejemplo, tenemos los yacareñatos Yacare negro Hay más de 400 especies de aves Los carpinchos Los ciervos de los pantanos Que son los ciervos más grandes que tenemos en Sudamérica Hay dos excursiones lacustres Y hay también dos caminatas muy completas Una de día y otra de noche Una caminata nocturna En medio de la selva Así que está muy interesante ¡Oh! ¡Uy! Eso es... ¡Miedosos a generar! Sí, te sigue apareciendo un yacaré Ahí en el mes, ¡mi amor! Es aventura, aventura, aventura extrema Exactamente Y eso, qué lindo poder recorrer esos lugares Que estuvieron muy afectados por el tema de los incendios Hace unos meses atrás, ¿no? ¿Cómo está todo eso de nuevo Regenerándose un poquito? Sí, lamentablemente No esta zona puntual del portal de Iberá Que es la zona donde está Colonia Pellegrini Que es donde nos vamos a alojar Que se llama Portal Laguna Iberá Esa zona no fue afectada por el fuego Sí, los alrededores Pero bueno, por suerte Gracias a Dios Que el calor empezó a aflojar Y las lluvias Se está recuperando bastante bien Obviamente el daño perdido Bueno, es irreparable Pero bueno, empezó a florecer Empezó a crecer vegetación Y bueno, está mejorando Pero no, los paseos ya se están haciendo De manera normal Y bueno, obviamente se hace A partir de otoño, ¿sí? Mayo, junio Porque bueno, es un lugar muy húmedo Muy cálido, caluroso Entonces no es recomendado Para hacer en vera Este circuito Claro, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Así que no, se puede hacer Se puede apreciar de manera normal Porque esta zona no fue Puntualmente no fue afectada Por los incendios Así que bueno Tenemos estas tres noches Ahí en Iberá Se hace una cena de despedida La última noche ahí Y después, al otro día Salimos para Federación Y ahí nos vamos a alojar Dos noches más En las Termas de Federación En un hotel Spa Que se llama Arenas Resort Cuatro estrellas Está muy bueno Así que se puede Disfrutar de las instalaciones Del hotel Se va al Parque Termal También para aprovechar Las instalaciones Y conocer este circuito De Termas En Entre Ríos Hay muchas Termas Nosotros en este Vamos a parar A Termas de Federación Y acá tenemos El sistema de régimen De media pensión Desayuno y cena ¿Sí? Y bueno Y después Emprendemos el regreso De nuevo Hacia Córdoba En este caso Nosotros bajaríamos En San Francisco Y este circuito También incluye Bueno Coordinador En todo el viaje Y guías locales Especializados En destino ¿No? Porque Ibera Bueno Tiene Los guías De los parques Y de la reserva Que son los habilitados Para guiar Y para Permitirnos conocer Y disfrutar De este circuito Tan completo Y tan desconocido Por ahí Para la mayoría De nosotros Y también incluye Seguro de asistencia Al viajero Bien Para relajarse Entonces ahí Viendo esas imágenes Con lo termal Con esos lugares Maravillosos Cuando decís Salida grupal Estamos hablando También de que hay Por ahí Cupos limitados ¿De cuántas personas Estás hablando Con esta propuesta Que ya se está lanzando? A partir del tema De la pandemia Se empezó a trabajar Sobre todo este operador Que es de la ciudad de Córdoba Con el sistema De minibuses Y no con grupos Tan masivos Sino con Va a depender Obviamente De la cantidad Pero los minibuses Tienen más o menos 25 personas Así que Se usan esos Son unos minibuses De lujo Que Súper cómodos Para No para tanta gente ¿Sí? No apuntamos A lo masivo Sino algo más Este Más pequeño Muy bien Muy bien Aparte de disfrutar De esa zona de federación Es muy linda Pegado casi al límite Con Uruguay Porque Yo he He pasado por ahí Porque he ido para Arapey A un show Durante unos fines de semana Y pasas por ahí Arapey ya es parte de Uruguay Y bueno Son zonas De muchas Aguas termales ¿No? Y bueno Es muy bonito Para disfrutar Es una muy buena propuesta Aconsejable Es una buena opción Para Para familias ¿Sí? Por ahí está bueno Son Son Flora y fauna Que uno no ve A menudo más allá de la tele Y es súper interesante Por ahí no para niños Tan chiquititos Pero Pero sí Después de los A partir de los 6, 7 años Es un Es un buen circuito Para hacer Y bueno Las termas también Son para toda la familia Está bueno Así que son Son dos salidas Están previstas El 13 de mayo Y el 23 de junio Tiene un costo De 109.500 pesos Por persona El traslado Con todas las noches Son 6 noches De alojamiento Con pensión completa Y con media pensión Así que está bastante completo Sí Muy completo Bien Bueno Genial Todo incluido Bien A contactarse Con Ceci Ya saben Los números Donde queda La oficina De Giacosa Turismo Para sacarse Las dudas Y poder Realizar Esos viajes Siempre es lindo Un par de veces Al año Si tenés La moneda Viajar Relajarse Conocer A mí que me encanta Conocer A quién no le gusta Conocer Otros paisajes Otros lugares Aprovechamos Cambiar de aire Es la mejor inversión Cambiar de aire De vista Te renueva Al 100 Estamos ahora De gente Ahora es nada más Del inicio Del turismo Por la Semana Santa ¿Qué nos podés decir? Porque bueno Ya veníamos anticipando La Semana Santa Con propuestas Allí de tu agencia ¿A horas de salir? ¿Con algún grupo? Esta noche Sale la salida A Buenos Aires Sí Esta noche A la salida A la Grupo La Buenos Aires Están quedando Dos habitaciones Por si alguno Todavía está ahí Medio indeciso Así que Es más Si alguien quiere agregarse Estamos a tiempo Sale esta noche A la medianoche Y bueno Si nos contactan ahora Les podemos hacer El 10% de descuento Por persona Para el paquetito De Buenos Aires Que bueno Aprovechen ya 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 Dos habitaciones Quedan Mirá Ya están sacando La billetera Ya mi amigo Que bárbaro Que grande 10% de descuento Ya muestran La tarjeta de crédito Del otro lado Ya andan mostrando Tarjetas doradas Sacaron Tarjetas doradas Muy bueno Aprovechar Che Y te vas Salen esta noche ¿Y cuándo regresan? ¿El domingo? ¿Están volviendo? El domingo a la noche El lunes a la madrugada Están de regreso Ya para poder trabajar El día lunes Sí Claro Bien Duermen arriba del colectivo ¿Cómo? Exacto Salen de acá de Brickman Así que Este Todo solamente Es un viaje tan lindo Aprovechenlo Aprovechenlo Bueno Ojalá que Así como se completaron Para el MotoGP Esas entradas Que dijiste Que te quedaban Ojalá que Con este Bloque Se vendan En esas habitaciones Y blimba Salen Desde Brickman Y dice que hay gente Que está ahí Indecisa todavía Así que Hay tiempo Con esto Te ganan de mano A esas personas Que están indecisas Se tienen que decidir ahora Porque con esta nota Se decidió otro Y te ganan de mano Dale Y listo Va Y bueno Me estuvieron consultando Les quería avisar Quedan también Muy poquitos lugarcitos Para ahora Para lo que queda El mes de abril En lo que es Espectáculos musicales El 23 de abril Están en Buenos Aires El show de rock tour Despedida De Kiss En el campo argentino De Polo Para los románticos Tenemos la presentación De Montaner En el Luna Park También es el 23 de abril Y para fin de mes El 30 de abril En el campo de Polo También está el show De Metallica Así que Esos son los Los shows musicales Para lo que queda El mes de abril Bien Que eso también hay que saber Que te pasan a buscar Te dejan ahí Al frente Del lugar Claro Después te subís Más personalizado Que eso imposible No es decir Yo voy a Buenos Aires Y no conozco a nadie No sé Dónde quedan No, no, no Ellos te llevan Te dejan ahí Te llevan al hotel Sí, te preocupás No hay que conseguir Ni traslado Ni alojamiento Ni nada Está todo cubierto Vas y venís Disfrutás del show No hay que manejar Venís tranquilo Claro Así que bueno Dormís Directamente En el viaje Ceci, como siempre Un placer Tenerte con nosotros Para que nos lleves A esos lugares Y a esos destinos Tan lindos Que tiene nuestro país Bueno Que pasen Un hermoso fin de semana largo Feliz de Pascua Igualmente Y bueno Saludos para todos Muchas gracias Un beso enorme Chao, chao Chao Ceci Bueno Y a Cosa Turismo Nos llevó hoy A los esteros de Liberá Y hay que No Pensarla tanto Como vos dijiste Estas dos salidas Y estas dos fechas Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis